Ay bro, ser cantante es muy complicado muchachos Y la verdad, ¿cómo va el temita? ¿Cómo va prepago? Vaya carreadita me metieron los chavales o qué Bro, 125 mil horas ya El problema es que como West reaccionó y habló Ustedes saben como son todas esas raticas de West Que si él dice que le gusta la canción de Juan Pablo de España Le encanta a todo el mundo Pero si no, le tiran toda la mierda Igual aquí no aguantaba porque soy un artista profesional Yo sé aguantarme aquí literalmente lo que sea Yo he atravesado desiertos, infiernos, ¿me entiendes? Y eso es un artista lo que tiene que hacer Aquí hice la producción del tema, lo hice muy suave No, no, no Yo siento que mi parte, la verdad Yo le digo la verdad Mi parte, primero fue solamente grabé uno en uno O sea, yo llegué al estudio, grabé y eso fue lo único que salió Y no me gustó mucho como me pusieron mi voz No me gustó mucho algunas cosas Pero bueno, de los errores se aprenden A mí no me afecta La verdad Yo estoy feliz, el tema le está yendo bien Sí, sí, las voces sonaban diferentes al resto Es que yo siento que sí, mi voz me la pusieron como muy rara, bro Pero bueno Relajado Cavicali te grabó fue otro, ¿no? Es que yo fui a otro y yo le pasé mi voz a Cavicali Ese fue el problema Pues o sea, de aquí yo se la mandé para allá Ay, bro, ya quiero ir para el estudio Si no, bro, si no me dejan el estudio hoy Pues nada, va a tocar ahí mañana Yo creo Yo espero la verdad mañana, bro, tener internet, bro Porque me estoy cansando sin tener internet aquí en la casa Y yo le dije como que Brother, o sea Yo necesito internet, papá ¿Me entiendes? Aquí no estamos jugando Yo soy artista, streamer, influencer Necesito Necesito internet Lo necesito, es parte de mí ¿Entiendes? Pero con ese tema ¿Sientes que vas a llegar a ser músico en serio? Bro, la verdad Pues yo le voy a ser sincero Obviamente ese tema Yo no lo tomé Tan en serio Porque yo no pensé O sea, a mí cuando me dijeron Yo no la verdad pensé Que le íbamos a soltar tan en serio A mí me dijeron Vamos a soltar este tema Y yo obviamente por ser yo Me fui a joder Por eso dije lo de malparilla rana Por eso dije que me culeo a Irene ¿Sabes? Porque la verdad Pues yo lo hacía más como por joda Porque pues yo pensé que era así Ya después cuando yo veo Que estamos viendo Que están haciendo lo de las disqueras Tenemos reuniones Papeleo Y todo Yo, oh shit Este tema literalmente Si se va a sacar O sea, si va a ser como que Y pues nada Obviamente pues yo en un tema mío Ya cuando saque mi tema mío El tema que yo quiero sacar El de ¿Cómo se llama? El de Pégate Que tengo ahí Ya va a ser algo Que va a ser una letra Más seria Pues no tan seria Pero más seria Pero es que yo todos mis temas Los he sacado así Miren por lo menos malparilla Bueno, todo lo que yo canté malparilla Tirando a Jefferson Cossi Y que Chanti chupa penes Obviamente yo esos temas No me los tomo en serio Pero ya sé que ya a partir de ahora Pues si quiero hacer algo más Hay que tomárselo más en serio Dedícale más tiempo Estamos hablando Oye les te dicen en serio Yo esa parte literalmente Lo hice en media hora Veinte minutos Media hora Yo que sé Y me fui Y se la mandé Pero bueno Uno aprende Igual la verdad bro No está tan mal Es la más suave De todas las otras partes Sí Lo admito Lo admito Pero No está tan mal Igual hay que seguir apoyando Tienen que ir Darle like Comentar Apoyar Apoyar Esa impresión Después de escucharla Dos veces Suena mejor No la verdad bro Cuando la escuché Más de dos veces Si la agarran Mejor gusto Esa es verdad Cuando la agarran Más de Bueno yo al principio Es que cuando yo Al principio La saqué Yo no quedé tan satisfecho Pero Ya la había soltado Y después cuando la escuché Como 500 veces La verdad La verdad Es que como Yo me fui a puta Ría malparilla rana Bro Pero te estoy diciendo Es que yo me lo tomo Yo me lo tomé a juego Por eso solté Malparilla rana Nunca en mi vida Creo que escucho Van a decir Malparilla rana Voy por la 15 O no Aún nada Tienes que seguir aguantando Bro Sigue dándole Sigue escuchando Sigue escuchando Que eso va a llegar Te lo prometo Eso va a llegar Sí Que me volví a vomitar La verdad Lo hiciste mal Pero para Para lo que has demostrado Lo pudiste hacer Obviamente Lo pude hacer mejor Yo si lo admito Yo soy un príncipe Soy el king El king Acá todos son cantantes O que fue Ah Miren lo que tengo Eh Los mentes Que me llaman Voy a aprovechar La limpia En mi casa Ahora me toca hacer esto Bro Ahora me toca hacer esto ¿Saben cuántos años Tengo sin agarrar una escoba? ¿Cuántos años Tengo sin agarrar una escoba? Bro Ahora me toca Es parte de mi vida Es parte de vivir solo Así se siente Así se siente Limpiar Esto es lo que sentía A mi abajo Todos los días Sí Me compré mi escobita Me compré una aspiradora Compré la pala Ok No deja el sucio Aquí Bueno Eso fue ya todo por hoy Ya no quiero limpiar más No sabe barrera Obviamente se va a reír Como que no se va a reír Mire Yo le voy a decir algo El tema Va a irse mundial Mi parte Fue la mejor Otra vez Susana Mal parido Rana Pero obviamente No obviamente Mira Ese tema Que yo Ese tema Que sacamos ahorita Yo estaba explicando Le voy a explicar Ese tema Que sacamos ahorita La verdad La verdad Siendo sincero Yo lo agarré más Yo no lo agarré tan serio Como lo tenía que haber agarrado Porque ustedes se dieron cuenta Con las cosas que tiré Tiré Mal parida rana Me culeó a Irene La verdad Yo me lo tomé más a joda Como yo me he tomado Todos los otros temas Yo no pensé que iba a ser algo Y ya después obviamente Todo el mundo lo agarró serio Y yo pues como que quedé ahí Pero la verdad Estoy muy contento Si no han ido al tema Tienen que ir Reaccionarlo Cantarlo Si no les gusta mi parte Y comenten ahí Sabes No eres una mierda Pero ve Comenta Para que el tema Tenga más interacciones ¿Me entiendes? Y ahora Yo tengo ganas de soltar Obviamente mi tema Mío Donde yo voy a romper Porque yo sé que Yo tengo talento O sea como tú me vas a decir Que cada vez que yo me tiro Un freestyle Lo suben a TikTok Y explota Sino que ahí La verdad No la cagué tan mal Porque tampoco es que está tan malo Pero si está suave Comparado conmigo Con lo que yo he soltado Entonces sabes Yo he soltado buenas cositas Y de repente Obviamente la cagué Te emita ahí Pero es que eso no significa Que porque la cagué Ahí no la vaya a hacer bien En otros lados Igual ese tema me gustó Como sabes O sea Dime quién suelta Otra vez Susana Mal parida rana Penel que me penel Que ya encima Se le salta Chocan a discoteca Toda caer que espalda Me gusta que la cargue el culo Y que la nalguen ¿Dónde están las mujeres preparadas? ¿Dónde están las preparadas? Bro así va a salir y sobró Que lo que A ver ya va Dímelo bro A la me Bro no había ido el tema Lo puse a llorar Realmente me corta el pelo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bro el gaso Pero yo se oye Juega de puta ¿Viste? Sí yo bro Todo el mundo me está diciendo lo mismo No todo el mundo A mí me están diciendo Como que Uh bro El tuyo fue como De las mejores partes Y yo como que No ahorita La gente Pero ahorita la gente Está como que pidiéndome Ey bro Yo le dije Es que yo iba para el estudio ¿No? Como que para soltar Para soltar Todo de mitad Bro todos ahí Bro tienes que soltar Otro tema rápido Tal como que Ey te vas a pegar Tú vas a hacer El siguiente babón Y cositas Así me están tirando ¿No? Marico Y la canción Y esa canción En cualquier momento Se monta Un melón Ahí Esa canción Se va a pegar Esa canción Se va a pegar Tranquilo Y ahorita Y ahorita Leirte la canción Que tengo en mente Bro Cuando te Cuando te Vayamos para el estudio Te voy a mostrar Para que Ese va a ser un palo Papá Eso va a ser un palo La verdad La canción ¿Qué tienes en mente? Bro ya te la voy a mostrar Cuando estemos allá Te la voy a mostrar Cuando estemos allá Pero no te he dicho nada Todavía No 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 Pero voy a llamar Otra vez No los había llamado Porque me está Acostando el pelo Va Avísame entonces Dale Eso no son amigos Ay bro Pero porque Tiene tanta rabia Yo les voy a decir algo ¿Cuántas veces Han escuchado el tema? Porque es que bro Mi parte Es tan especial Que bro A la primera Quizás no te guste La segunda Quizás tampoco ¿Me entiendes? La tercera Ok quizás Cuarta Quinta Está bien Décima No sé La veinte Ah pero llega a la treinta Llega a la cuarenta Llega a la cincuenta Bro ¿Ah? ¿Ah? Ey pasen el link ahí La gente que no ha ido A comentar A darle like Vayan Escriban lo que quieran Lo que están comentando aquí Ey Samu La cagaste Vayan pero comenten en el video Ey Leandro la rompió Pero comenten en el video Denle like Apoyen Bro Porque lo que estamos empezando ahorita Es una historia Que no tiene fin Papá Hoy mismo Me lanzo para el estudio A sacar mi segundo tema Y ese tema bro Va a estar Poderoso Poderoso Bro Si tú no confías en ti mismo ¿Quién lo hará? Esa es una frase que yo me decía siempre Bro Esa es una frase que yo me decía siempre Bro Yo no Mira Yo sé lo que tengo Yo sé el talento que tengo Yo sé lo que soy Yo sé Yo sé quién soy Yo lo sé Yo voy a romper Voy a ser Grande Pero obviamente Recuerden Mi primera gira va a ser en Guatemala Muchachos Para los que estén en Guatemala La gente de Guatemala Voy a empezar por allá cantando Mi primera gira Y de ahí vamos a recorrer el mundo Estoy ya Proyecto de la música Mi mamá me llamó Me dijo Hijo Yo la verdad Por un momento Por un tiempo Yo la verdad pensaba Que no lo ibas a lograr Yo dije como que Wow Estoy nerviosa Porque no sé si mi hijo Va a ser alguien en la vida Y escuchó el tema Y me dijo Wow Me equivoqué Así me dijo Me llamó Me dijo así Yo estaba literalmente acostado Me dijo Hijo Acabo de escuchar el tema Con lágrimas en los ojos Y todo Acabo de escuchar el tema Que acabaste de sacar Te pido perdón Yo Yo nunca Yo nunca O sea Siempre Siempre tuve dudas de ti Yo no sabía si tú ibas a ser Alguien grande Pero acabo de escuchar ese tema Y Hijo Tú vas a ser Un cantante muy grande Y tal Y yo mamá Lloramos un rato ahí Como que Gracias, gracias Yo sé que esto es lo que yo me merezco Yo necesito O sea Yo sé que esta es mi vida ahora La música me llena Pero me entiendes Y esa es parte de mi vida Bro Esa es parte de mi vida Ya Ser grande Ese es mi destino